Hola, buenos días. Yo me llamo James Olson de Reality Sales Training y bienvenidos a la realidad de las ventas. Hoy vamos a hablar del ambiente dentro de nuestras llamadas de ventas. Nosotros estamos en control del ambiente. Nosotros hacemos miles y miles de llamadas al año. Entonces, sabemos, si hacemos esta tragedia, sabemos cómo van a ir estas llamadas. No todas van igual, pero vamos a tener una idea de cómo van a ir. Entonces, eso nos va a dar un sentido de calma. Y este sentido se va a transferir al cliente. Entonces, como he dicho, nosotros estamos en control del ambiente. Si nosotros somos agresivos, cómprame, 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 pues el cliente va a ser así. Si nosotros somos nerviosos, estamos nerviosos, el cliente también. Entonces, ¿cómo no ser nervioso? Pues planeamos la llamada desde el principio hasta el final. Entonces, en conclusión, una voz calmada, nos llamamos calmadamente con nuestros hombros así de fuerte. Hablamos del ombligo, no de la garganta y sombriamos, sombriamos con el cliente. ¿Ok? Esto es crear un ambiente de calma y de liderazgo para el cliente nos escuche y compre de nosotros. Gracias por pasar a la realidad de las ventas. Yo me llamo James Olson de Reality Sales Training y hasta nuestro propio encuentro, que me damos algo.